Bueno, aquí salimos, vamos a bailar cuáles el tema nos dice, eso es, corazón, dígame. Ahí están los chicos, dale. Los chicos, dale. Y el Chiloco, para ese Chuy, para ese Quimito, ese Donnie Vick, y el Papa Fili, un pocito de refrazo. Sonido del Malatina, ¿eh? Bien, su catalana. Y el Chiloco, para ese Chiloco, el Papa Fili, un pocito de refrazo. El último mi corazón Me dejé el primero Y a la verdad De verdad Y haré solo resentimiento En mí tu pena es provocarme Porque Me dejé el primero Y a la verdad 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 Paso muchas cariñas por ti Somos cuatro Los cuatro Y siempre fuiste tú Que no estimo mi corazón y no fui yo el primero Ay, está parado El campeonato Y ahora solo no es sentimiento en mí Tú puedes provocarme Y vuelvo al respiro Gracias a ti y toda tu mandato Y siempre los dos desplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Gracias a ti y toda tu mandato Y siempre los desplazarte ¿Qué están mis adicados? 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 Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Gracias a ti y toda tu mandato Y siempre los dos desplazarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Gracias a ti y toda tu mandato Gracias a ti y toda tu mandato Un oso, Horst y Frausto